Pamela Rosario es la señora involucrada en el rapto de la niña en la maternidad de San Lorenzo en Los Minas. Yo voy a hacer un breve recorrido para quien no esté familiarizado del todo con el tema y para que quienes ya lo están no se pierdan en la reflexión que haré inmediatamente después. Una señora reporta que le roban una niña en la maternidad de San Lorenzo en Los Minas. Esa noticia es tendencia, indignación. Se le hace un llamado a la policía que no la está llevando nada fácil con la nueva ola 4.0 de seguridad inciudadana o inseguridad ciudadana. Dios mío, qué es lo que me pasa hoy. Seguridad o inseguridad ciudadana. Y nada, la policía hay que decir que caramba, en menos de 72 horas logra descubrir dónde está la niña. San Lorenzo acusa a la policía de montar ahí, digamos, un espectáculo con eso y de que la historia no se corresponde con la realidad. Sin embargo, tengo que desconfiar totalmente de San Lorenzo. Número uno, porque ya en otras ocasiones se ha visto involucrado en declaraciones fascinerosas. Yo no sé si es que este abogado no ha medido o no ha filtrado de qué tanto le conviene o no a su imagen estar constantemente involucrado en declaraciones fascinerosas. Entonces, en esta ocasión, para colmo, él no salió de ahí. De una manera irresponsable, ligera y alegre, Zurún Hernández solamente se limita a decir, eso fue un montaje de la policía. Pero él no se digna a explicarle a toda la opinión pública por qué él dice que fue un montaje. ¿Por qué fue un montaje? Usted no puede estar haciendo esos statements así y no explicar. Eso es una charlatanería que cualquier persona que tiene un mínimo de discernimiento se cuestiona y de inmediato le es inevitable cuestionar de manera acertada si en efecto usted tiene criterio de no tanto objetividad. No, 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 no. Criterio de veracidad. Es evidente que a Zurún Hernández eso le importa un bledo. Es evidente que cuando y esto no lo digo por defender a la policía, nada que ver, estoy diciendo tú hablas que es un montaje, pero pero ten la dignidad por no decirte otra cosa en el aire, porque no acostumbro a usar palabras oeses, pero ganas no me faltan, fascineroso, ten la bendita fachatez. De decir, ¿por qué es un montaje? De explicar fascineroso por qué es un montaje, pero no lo explicó. Él lo dejó ahí, ahí se quedó. No, así no, así no. Si no fuera porque al menos en esta plataforma no acostumbro a utilizar lenguaje sobez, pero te lo ganaste. Así de simple, coño. Pero bueno, sigo con el tema. Después de incomodarme con ese personaje, hasta sudé la cuerda que cogí con ese cabrón. A lo que voy. El punto es que recuperan la niña. Yo no fue, yo no sé si fue un montaje o no, porque el cabrón ese no se dignó a decirlo, pero está bien. Entonces, luego queda la incógnita de cómo dieron con la niña. Y dije, pero caramba, la policía la encontró, pero díganme cómo fue el asunto, cómo recuperaron la niña. La historia que de manera tímida se ha filtrado y por ser tímida me obliga inmediatamente a dudar un poco de ella, pero amén, tengo que decirla. Supuestamente un amigo de quien, de la señora Pamela Rosario, que habría secuestrado a la niña, un amigo es quien da, digamos, da alerta a las autoridades. Ella le habría fingido un embarazo a su esposo, quien hasta ahora las investigaciones han precisado que no tiene que ver con el asunto, que él ingenuamente habría asumido que ese era en efecto su hijo biológico. No sabemos a razón de qué ella se había visto motivada, me refiero a la señora Pamela Rosario, a ocultarle a su pareja que ella, el embarazo que en efecto sí tenía, lo había perdido. Eso es lo que se narra de manera lineal, pero nosotros tenemos todo el derecho a dudar. Tenemos todo el derecho del mundo a dudar, pero al mismo tiempo uno como comunicador o ejerciendo esta profesión tiene que limitarse en ese sentido a citar la versión someramente oficial a falta de otros datos que en efecto la pongan en duda. Yo me digo, bueno, pero ¿cómo así de que el amigo dio alerta a las autoridades? Entonces yo digo, debo decirme, si esto es así, de alguna manera ese amigo tenía que estar al tanto o tenía que saber de que en efecto su amiga había perdido su embarazo. Entonces, para darle, digamos, lógica a esa historia, yo tengo que imaginar que ese amigo que sí sabía que ella había perdido su embarazo, no tenía conexión alguna con el esposo de esta de manera que le dijera fulana perdió el embarazo o que le comentara de manera indiscreta sobre algo que él sabía y a su vez asumía que el esposo de ella sabía. O sea, que son cosas, son cabos sueltos que en efecto, digamos, ponen en tela de juicio esa versión. Y miren cómo uno puede ir incluso dejando caer cosas, porque Surún Hernández solo dijo, es un montaje, pero ni siquiera especuló al respecto. La Policía Nacional no necesita, digamos, ese tipo de declaraciones alegres, porque ya ella por sí sola, con su mal accionar, en muchos casos, se la gana. El punto es que, digamos, esa es la versión que nos revela cómo detectan que se trata de esa niña. El padre o la pareja sentimental ya incluso había subido fotos a sus redes sociales. La abuela paterna celebraba a la recién nacida, a la neonata, pero ninguno sabía que había sido fruto de un rapto en la maternidad de San Lorenzo en Los Minas. Ahí está Pamela Rosario, la señora en cuestión ahora, que está siendo investigada. En fin, un amigo, según la versión tímidamente oficial, es quien la delata, tras ver las fotos de la niña en cuestión. Que, por cierto, según dice la misma nota, ella había visitado recientemente a ese amigo. Ahora, hay un dato aquí sumamente interesante, que sí puede ser ilustrativo. Miren, ¿saben qué? Las enfermeras están acusando al director del hospital y éste a su vez las está acusando a ellas. Ambos de lo mismo. Se están involucrando mutuamente en el rapto. Y yo me digo, sentido común, uno de los dos tiene que ser. O tiene razón el director al acusar a las enfermeras, o tienen razón ellas al acusarlo a él de ser el responsable. Sentido común, me dice a mí, que los tiros no están lejos. Vamos a ver qué se determina, qué arrojan las investigaciones sobre un caso que al menos, a diferencia de otras ocasiones, sí tuvo un final feliz. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo con los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento. Si eres dominicano, sabes que puedes contar con Farmacia Medicar GBC. Nadie te hace el millonario más fácil que Lote Don. Solo pegando cuatro números, los del agarra cuatro invirtiendo solo 20 pesitos, te puedes ganar 25 millones de pesos con el agarra cuatro de Lote Don. ¿Qué decir sobre el beso de Alofoque a Ali David? Sí, hay algo que comentar sobre esto. Lo hay. Y puede ser interesante. A mí me queda claro que el fenómeno Alofoque lo es porque la sociedad dominicana así lo ha querido. Nadie puede decir que este muchacho, digamos, es poco trascendente, es influyente, muy influyente y seguirá subiendo mucho más. Yo diría que Alofoque está apenas a un 30% de su potencial. Pero cuando yo veo esa escena con Ali David que me llegó sí o sí porque era inevitable que si usted está en contacto con redes sociales, en nuestro caso, un servidor y el equipo de producción que tiene al menos dos productores, entre Twitter, Instagram, Facebook, el mismo Internet, es inevitable que la foto en cuestión no salga y que uno diga, oh, pero caramba, ahora se besó con Ali David, oh. Entonces ya eso hace que tú por lo menos preguntes. En mi caso, el video me salió en Twitter, no necesariamente por él, sino por otras páginas que lo replican. Miren, aquí particularmente lo que yo veo es una de dos. O Alofoque se está quedando sin creatividad, que recurre al fiambre de lo erótico y sexual. Que es el equivalente al mundo del mercadeo a que, por ejemplo, Apple lance distintos iPhones de distintos colores. Es el mismo iPhone, pero de distintos colores, en una señal inequívoca de que ya se les ha acabado la creatividad en cuanto a diseño y funcionamiento se refiere. Entonces, el equivalente a eso en el mundo del entretenimiento es cuando tú recurres a, digamos, las polémicas que involucran directamente lo sexual. En efecto, yo soy el único que ha dicho, no por un asunto, por un asunto más de reconocerlo, que Alofoque ha trascendido el Caifabe. Y que Alofoque ha diseñado su propio estilo de Caifabe. Porque Alofoque analiza la psicología de los elementos que él aúna en un solo staff y procura que se den escándalos y polémicas que él calcula o que puede prever sobre la base de la naturaleza encontrada de los distintos elementos que él coloca en una cabina. Esa es una versión para mí más refinada del Caifabe. Yo no sé si productor de contenido alguno lo ha hecho así en el mundo. Lo conozco solo a él. Pero cuando veo eso digo, bueno, o se le está acabando la creatividad. O simplemente ese día le dio para eso, o, o, oigan esto, o señores, ya él detectó que los algoritmos como tal están tras el contenido que sea inclusivo para posicionarlo de una manera preferencial en el motor de búsqueda de la plataforma. Ahí tenemos tres vertientes. Es una de esas tres, no otra. O yo quiero enviarle una señal a la plataforma de que soy inclusivo para que me privilegien y me sigan posicionando porque ya mi equipo, que es la, que es la agencia Brave, no sé si aún él está en acuerdo con la agencia Brave, que es una agencia, una network inglesa prestigiosa. Es eso, o se le acabó la creatividad, o simplemente le surgió eso de manera espontánea. Eso es lo único que yo puedo aportar en torno a un tema que inevitablemente se va a lo moral. Pero hay una reflexión breve. Si tú te estás comparando con Freddy Verascoico, tú tienes que saber que Freddy no necesitaba eso para trascender, posicionarse y ser influyente. Tú me estás copiando, Santiago Matías. Yo no soy quien va a decir que tú tienes techo. Tú quieres ser Freddy. Bueno, perfecto. Desarrollate tanto como tú puedas para llegar a equipararte y tal vez superarlo. Ahora, eso que tú hiciste con Alí, David, es un paso atrás en tu narrativa que tú quieres que sea creíble a la hora de compararte con Freddy Veras. ¡Gracias!